Canal 6 TV La atleta Paola Pliego dejará de representar a México y ahora competirá por Uzbekistán. Paola fue acusada de dopaje y se perdió los Juegos Olímpicos de Río 2016. Comprobó su inocencia y acusó a la corrupción del deporte mexicano como causa de dicho problema. Hoy, la esgrimista anunció que dejará de competir por México para adoptar al país asiático. Pliego dedicó un mensaje para la directora de la Comisión Nacional de Cultura y Deporte, Ana Gabriela Guevara, de quien se dijo decepcionada con la falta de empatía. Ante los atropellos e infamias de los que he sido víctima por autoridades deportivas mexicanas, he decidido aceptar a otro país que generosamente me ha abierto sus puertas. La deportista ya no fue registrada por la Federación Mexicana desde los últimos tres años. Paola Pliego verá actividad con su nueva nacionalidad en el Campeonato del Mundo de Budafest para buscar su pase a Tokio 2020. A unos días de que inicien los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y a un año de los Juegos Olímpicos, se siguen sumando problemáticas en el deporte mexicano. Reportó para Canal 6, Pepe Arriaga.